Gracias a nuestra pequeña aportación que ustedes son la razón de ser de la UNESCO con una gente especializada de las Naciones Unidas. Todas estas fotografías son 43, tenemos muchas más y ya les invitaremos, esto es un primer aperitivo, ya les invitaremos a la presentación de una gran publicación, ojalá que nos acompañe la señora Canciller y todo el equipo de gobierno junto al resto de los secretarios de Estado. Es una gran publicación que verá la luz ya en las próximas semanas y esto es la primera manera de hacer visible una relación tan fructífera de 70 años. Si nosotros existimos y hay una organización especializada en ciencia, en educación y en cultura en las Naciones Unidas, no fue ni más ni menos que por una idea antes de 1945, bien largada por el señor Alfonso Reyes. Alfonso Reyes la sabe comunicar a quien mejor la sabe entender, que es el señor Torres Rodríguez. Y nuestra manera de contribuir y de agradecer a todo el pueblo mexicano parte de esta exposición y se continúa con esa publicación de la que les estaba hablando. Es una publicación que entiende que Torres Rodríguez es aquella figura desde la cual entendemos la organización y sirvió como verdadera arquitectura con todas sus ideas para que aún hoy sigamos siendo esa agencia especializada de éxito. Estamos en este lugar que es muy importante para la ciudad porque es, digamos, el cruce de las estaciones más concurridas del sistema de transporte colectivo. De la línea 2, que es la más numerosa, donde diariamente transportamos a cerca de un millón de transcentes, de usuarios diarios. Y la línea 1, que transportamos cerca de 850.900.000 usuarios diarios. Entonces, imagínense ustedes que estamos aquí en el punto medio de estas dos estaciones y frente a un monumento escultórico importantísimo para la Ciudad de México, un movimiento a Echécatl, quien es el dios del viento. El dios del viento era el que siempre iba por delante de Tlaloc. Antes de todas las lluvias se presentaba Echécatl, el viento. Y es un dios que también tiene una representación con Quetzalcóatl y que es el único dios náhuatl, azteca, que no aceptaba, digamos, sacrificios humanos. Él no aceptaba ningún sacrificio humano. Entonces, es muy significativo que estemos aquí, en estas vitrinas tan concurridas, tan representativas, para conmemorar el 70 aniversario de la UTI. Gracias. 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 Gracias.